hizo uno del Mazatán, le quita la pelota acostado. Ahí está lo que te digo, mira lo que le tengo miedo, a ese cierre, a ese cierre. Ahí te encargo el sábado que viene Pachuca, los chavitos del Pachuca que siempre, siempre nos hacen pasar dolores de cabeza y luego después hay que ir a Tijuana y el cierre, papá. Lucho, tengo miedo. No, perdón. Toluca aquí y Cruz Azul allá nos van a dar una zarandeada. Toluca ya se fue a cuatro puntos de tigres. Nos van a dar una zarandeada. Mira, Toluca ya se fue a cuatro puntos de tigres y Cruz Azul ya se fue a diez puntos de tigres. Se van a llegar bien calificados los dos, Toluca y Cruz Azul. ¿Qué tiene que ver eso? Y para ese partido van a poner hasta los suplentes, yo creo. La verdad, honestamente, ya van a llegar los dos bien. Uno primero y el otro segundo. Y lo peor de todo para Cruz Azul, pero para Toluca es que Toluca está a seis puntos de Cruz Azul, ni siquiera está cerquita. Entonces, para esa jornada seguramente van a poner suplentes y Tigres va a aprovechar. ¿Cuántos puntos de 12 probables crees que Tigres saque Aranza?